Un poderoso tornado golpeó la noche de este domingo a La Habana, capital de Cuba, y dejó como resultado tres personas muertas y cerca de 172 heridos. Las autoridades describieron el fenómeno, el primero que golpea la capital cubana en décadas, como un evento extraordinario. El primer secretario del Partido Comunista en La Habana, Luis Antonio Torres, dijo en televisión que la cifra de muertos podría ir a más una vez se hayan despejado las zonas de escombros que dejó el derrumbe de viviendas. El presidente cubano, Miguel Díez Canel, se reunió con los equipos de emergencias a primeras horas del lunes después de recorrer algunas de las zonas afectadas y tuiteó que los daños eran severos. Los daños son severos. Hasta el momento lamentamos la pérdida de tres vidas humanas y se atienden 172 heridos. Varias brigadas trabajando ya en el restablecimiento, escribió el presidente cubano. Las autoridades también informaron de que se han registrado ligeras inundaciones en varios sectores del malecón de La Habana y otras zonas bajas del litoral tanto en la capital como en las provincias occidentales de Pinar del Río, Mayabeque y Artemisa, imágenes publicadas en Twitter mostraron casas destrozadas y vehículos volteados. El tornado también derribó varios árboles, además de afectar el suministro de energía eléctrica a la ciudad. Según el portal oficialista Cuba Debate, el intenso tornado dejó sin electricidad a La Habana. Fuerte tornado en La Habana. Me cogió en la calle, en el carro, con mi esposa y mis niños. Y tuve que ir esquivando matas caídas, inundaciones, fuertes vientos. Hasta que pude llegar a casa. Pasamos gran susto. Lamento mucho la cantidad de personas afectadas ahora mismo. Hay heridos y fallecidos. Ya esto es lo último que nos faltaba. Almohadilla Tornado en La Habana a Post Sared by Luis Silva, arroba Luis Silva Panfilo, Onhan 27, 2019 Atmósfera técnica 10 y 29 pm PST final de la publicación de Instagram número de Luis Silva Panfilo y agregó que, la fuerza de los vientos del tornado se puede comparar con la de un huracán de categoría 4 grados 5, aunque su impacto es más focalizado. El personal del hospital Hijas de Galicia fue evacuado debido a los daños causados por el tornado, que alcanzó a tener vientos cercanos a los 100 km por hora y que se habría originado por una fuerte tormenta en el Golfo de México. Me agarró en la calle, dentro del carro con mi esposa y mis hijos, escribió en su cuenta de Twitter el actor Luis Panfilo Silva. Y tuve que ir esquivando matas caídas, inundaciones, fuertes vientos. Hasta que pude llegar a casa. Pasamos gran susto, escribió. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias News Mundo. Descarga nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Final de la publicación de Youtube Número de Noticias News Mundo Final de la publicación de Youtube Número 2 de Noticias News Mundo Final de la publicación de Youtube Número 3 de Noticias News Mundo